Inmediatamente, en el primer tiempo del siguiente compás, toco el acorde y espero un compás, antes de cambiar de tono. Poner do mayor, do mayor, muy bien. Ahora vais a hacer do mayor quitando el meñique, quitando el meñique. Esto es do séptima, traste de ocho, trasteo, eso es, pero quitas el meñique, eso es do siete o do séptima, do séptima de dominantes, vale, para ser más concreto, mira, cómo va a ser el juego ahora, para sacarnos mucho más de vuestra zona de confort, mira, lo veis, un compás dura la frase, verdad, inmediatamente en el primer tiempo del siguiente compás toco el acorde y espero un compás, antes de cambiar de tono, mira, lo pongo en práctica para que lo escucheis, el ejemplo. de tono, mira, lo veis, tres, cuatro, tres, cuatro, tres, cuatro, tres, cuatro, tres, cuatro, 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 cuatro Eso, y no mayor, dominante, quitas el meñique, al quitar el meñique tienes Fa7, vale, ahora Gracias por ver el video